Autoridades federales movilizaron este martes, 15 de marzo, a 738 militares y cuatro helicópteros artillados a Nuevo Laredo tras los disturbios y hechos violentos registrados después de la captura de Juan Gerardo Treviño, el huevo, líder del cártel del noreste. La respuesta por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, llegó dos días después de la captura del capo, pues integrantes de la organización criminal que dirigía exigieron su liberación realizando 38 ataques con armas de fuego en contra de bases militares y domicilios de civiles. El plan de defensa fue implementado por las autoridades federales para garantizar la seguridad de ciudadanos nacionales y de Estados Unidos, país con el cual la entidad comparte frontera y mismo que alertó de los riesgos en la entidad tras la incursión, armada de sicarios del CDN. Este mismo martes fue entregado el huevo a las autoridades estadounidenses mediante el puente fronterizo que conecta las ciudades de Tijuana, Baja California y San Diego, California. A pesar de que se rumoró una posible extradición, las autoridades confirmaron que el presunto delincuente fue deportado, pues cuenta con doble nacionalidad. Juan Gerardo Treviño fue detenido el pasado 13 de febrero por autoridades estatales y federales en Nuevo Laredo, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contraexpedida en Maulipas por los delitos de extorsión, agravada y asociación delictuosa. Asimismo, autoridades de Coahuila habían emitido órdenes de captura para el líder de la tropa del infierno, quien era buscado en la entidad por homicidio doloso y terrorismo, acusaciones que surgieron por la masacre de 25 personas ocurrida en 2019 en Villa Unión. El huevo también había sido solicitado por la justicia estadounidense, quienes lo acusan de conspiración para lavado de dinero y narcotráfico, además de emplear a menores de 18 años para actividades delictivas. Debido a esto, personal de seguridad federal entregó al presunto criminal ante los US Marshals durante la madrugada de este 15 de marzo, fecha en la cual se implementó un fuerte operativo armado en la frontera entre los dos países. El huevo es señalado como el máximo jefe del cártel del noreste y de su brazo armado, la tropa del infierno, con el cual mantiene una lucha encarnizada con células del cártel del golfo, así como disputas territoriales contra los Zetas Vieja Escuela. El huevo es el miembro más antiguo de otro grupo criminal, los Treviño, que tiene una larga historia en Tamaulipas. De acuerdo con un informe de la agencia Stratfor, el criminal también pretendía controlar la zona metropolitana de Monterrey. Sin embargo, en dicha entidad se encontraba José Rodolfo Villareal Hernández, el gato, quien controla la zona por parte del cartel de los Beltrán Leiva. Marcelo Ebrard Casabón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, señaló que la captura de este criminal es una de las detenciones más importantes de la última década, pues así lo declaró tras reunirse en Palacio Nacional con el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas. El huevo es sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, el Zeta-40, último dirigente de los Zetas antes de la desintegración del sanguinario cártel, y de Óscar Omar Treviño Morales, el Zeta-42, además de ser hermano de Juan Francisco Quico Treviño Chávez, todos previamente capturados y condenados por cargos vinculados a sus actividades como narcotraficantes en la frontera con Estados Unidos.